Eso es un meme de hace... ¿Qué es este? ¿Está en el vídeo aún de Fumo? ¿Fumo? ¿Fumo? ¿Lo tendrá aún subido? Mister Gorgo, creo que... ¡Sí, mira! Este es el vídeo Este es el vídeo para que veáis que... Bueno, es que es... Aquí está ¿Fumo? Este es el vídeo Míralo Este es el vídeo ¿Fumo? Se ve que... A ver, esto tiene 5 años Usted pensaba que más Se ve que Gorgo en su día subió esta foto Y lo que tiene en la mano Que veis ahí Es el cordón de la sudadera Pero la gente... ¡Hostia! ¿Eso qué? ¡Un cigarro! ¡Ay, qué fuma! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ejemplo para los niños, de verdad! Mi hijo desde que te ve se fuma 3 paquetes al día Hay gente que es así, ¿eh? Mi hijo el otro día te vio fumar Y ayer se fumó 3 paquetes ¡Me están matando al niño! Pues se ve... Y entonces subió un vídeo ¡Fumo! Para aclarar que no era un cigarro Que era realmente el cordón de la sudadera Pero hay gente que es así, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Me he enterado de que fuma Ya decía yo que mi niño Cada día se está fumando 3 paquetes de tabaco ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!